Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños Se puede ver a Ballander en ti, dicen que está Francinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta, todo hechicante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy ingenio brillante, lámpara mediante, estoy flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños No sabes de un no, no hay luz que no se pierda Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, carrusel de los sueños, gordiones pequeños Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, carrusel de los sueños, gordiones pequeños Carrusel de los sueños, carules de los sueños El día perfecto, con Lupano castral de los sueños, brightiaño de las personas Lelo, laia, lelo, lelo Yo vengo con goza buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Pal dolor, pal mal de amores Nada como el refleje de mis tambores Que hay que ir hacia la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre bailando todo se arregla Venga, pégate un poco más Me llaman los tambores, olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita cosa buena que a mí me pone mal Bebe tus caderas, muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Deja y una pesetita para saber llorera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Hoy no habrá mal que por viento venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores El tiempo se nos va, pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena que a mí me pone mal ¡Ay Dios! Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mi plena Que venga Alguien pegadito Que venga Que venga Mucho cariñito Que venga Y que vengan ríos de montar A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores El tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Daigo el suero Para mi pueblo Cosa buena Para quien quiera La noche entera Acércate Que a lo mejor No te das cuenta Que mi amor No es para siempre Porque hay noches Que se apagan Cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente De dolor No digas que no pienso En ti No hago otra cosa Que pensar Acércate Un poco más No tengas miedo A la verdad Que hay Cuando llegue la noche